Y aquí está... ¡Frigo, tripo! ¡Va a gozar! ¿Y nosotros qué? ¡Los de Yolofo! ¡Júbanos a dar! ¡Haga Wilson la vacation! ¡El que nunca pone! ¡Y además se queda con la de vuelta! ¡Para bofe y chicharrón! ¡Ay no, yo estoy ahorrando paradispo! ¡Este es de Melotel porque yo me como lo que sea! ¡Ey! ¡Wilson! ¡Traiga pues el flor! ¡No, más pegao que perro enamorado! Yo creo que más puse Y a mí no me tocó ¡Oigan a este y es más duro que en alga muñeca! ¿Qué voy a saber? ¿Cuánto fue que puso usted? ¿Cuánto fue que puso usted? ¿Cuánto fue un dos de diez? ¿Cuánto fue un chan, fan, chan? Y a ver si los espolató en el gim de ayer ¿Dónde los dejó? ¡Nada rey! ¡Allá no hay tan! ¡Lomos que me chico bien! ¡Nada rey! ¡Allá no hay tan! ¡Venga y me lo cuesta usted! Yo ya lo busco por todas partes de la casa Y allá no están ¡Allá no están! ¿Qué les tengo la lengua de esos pocos hijos tienen? ¡Acá no están! ¡Acá no están! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Acá no están! ¡Acá no están! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Acá no están! ¡Ay, miran a este haciendo ese coro se le salió una amígdala ¡Ah, o el reguero de pinza! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Ay, por qué nadie se calabó! ¡Vamos a tomar! ¡Puro tíner tapar roja! ¡Vamos a bailar! ¡Y aquí están! ¡Riguel pinball! ¡Vamos a... ¡Un fisturín con nosotros! ¡Los de Tolomón! ¡Puro salar! ¡Mira como Juancho menea! ¿Eh? ¡Mira como Juancho menea! ¿Eh? ¡Mira como Juancho menea! ¡Ay, no! ¡Mira como Juancho menea! ¡Se mueve más una vizcarcerza de una mazamusa! ¡Ay! ¡Y el rompimiento! ¡Tocó hacer otra vaca!